Oigan, y ahí mismo en Jalisco el PRI acusó de represor, fíjate güey. Lo que son, casi me atraganto nada más de la tontería. De la cosa de que, el PRI acusando a otro gobierno de represor, hazme el favor. Al gobernador Enrique Alfaro, quien, dicen, tiene tras las rejas a tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara desde la semana pasada. Cosa que pudimos confirmar ya con varias fuentes. Los jóvenes fueron detenidos el martes, o sea, hace casi una semana, y se encuentran en prisión preventiva oficiosa por defender la entrega de un parque público en Huentitán a desarrolladores inmobiliarios. O sea, vayan, lo iban a fraccionar y todo el rollo. La presidenta del PRI en Jalisco, Laura Aro, le exigió al gobernador que mañana más tardar sean puestos en libertad. Ah, ok. Ok, ya para cerrar el tema, resulta y resalta que el doctor Ricardo Villanueva, el rector de la UDG, va a dormir en el campamento instalado afuera de Casa Jalisco, que fue instalado ahí para exigir la liberación de los estudiantes detenidos. Mañana martes se habrán cumplido ya seis días desde el arresto de Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas, acusados de despojo, que si me preguntan es un tanto excesivo, por lo que llevo a conocer del tema, digo, no conozco todo el asunto, pero, güey, o sea, si estaban nada más protestando que iban a entregar un parque público a un privado y estaban ahí, digamos, dentro, protestando, acusarlos de despojo es evidentemente excesivo y que los tengan entambados, peor. Pero bueno, la universidad va a seguir con la presión y la población parece que les hará segunda. Vamos a ver en qué termina todo este asunto. Ya el viernes hablamos con la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios y, pues miren, la verdad es que suena bastante excesivo, ¿no? Un tanto, pues fuera de lugar, ¿no?, lo que está haciendo el gobierno de Jalisco. Pero miren, en gustos ahí hacen lo que se les da la regalada gana.